Shakira se viste de luto y es alcanzada por inesperada muerte. La cantante colombiana, quien se encuentra en polémica después de haber cancelado la parte de su gira por Estados Unidos, que ahora, por cierto, anunció con nuevas fechas en estadios en el mes de mayo de 2025, está atravesando por esta parte profesional muy exitosa, pero a nivel personal, hoy sorprendió a todos con una historia devastadora en su Instagram, dando unas condolencias. Y es que a través de redes sociales se dio a conocer la muerte del músico y rey del vallenato, Egidio Cuadrado, quien colaboró con Shakira y Carlos Vives en el tema La Bicicleta y era un colega muy cercano a Carlos Vives. A través de su cuenta de Instagram, Shakira escribió, Egidio querido, te llevas en tus ojos un pedazo de mi cielo y de mi mar Caribe. A cambio, nos dejas las notas de tu acordeón y el sonido de tu risa para que alegre nuestro corazón por siempre. Aparentemente, el músico estuvo internado varios días y murió por neumonía. Que de en paz descanse.